¡Suscríbete! ¡Es el sentimiento del público! ¡La gente que te quiere, tranquilo! Gracias, Friaca, gracias, Perú ¿Qué tal la alegría? Me siento muy contenta Ahora sí bailamos ¡Cosamos! Hasta vas a poder ¡Eso! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se toma! ¡Cómo se brita! ¿De qué me sirve amarte tanto con todo el corazón? ¡Pero tranquila, tranquila! Si no supiste corresponderme como yo lo hice Yo te he entregado mi corazón, alma y mi vida ¡Con sentimiento! Pero no estoy importando y ahora me perdiste ¡Suscríbete al público fuerte! ¡Búscate! ¡Búscate, búscate otro amor! ¡Búscate, búscate otro querer! ¡Búscate, búscate, búscate otro querer! ¡Ya no me llames, por favor! ¡Búscate, búscate otro amor! ¡Búscate, búscate otro querer! ¡Búscate, búscate otro querer! ¡Búscate, búscate otro querer! ¡Búscate, búscate otro querer! Baila, baila, malagradecido, te entrego mi corazón, mira como me paga Vamos, vamos, te dice la morenada fanático del polvor La fabulosa morenada central que ya cae Así, 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 así Para mis amigos, el gran poder, allá en la Pascolidia ¡Qué rico! ¿Dónde están las hielas? Arriba la cerveza ¿Dónde están los bastitos? ¡Salud, salud, 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 salud! Ahí está la chica, chelera, trabajadora Tomando, tomando está ¿Cómo te sirve? ¡Mierda, mierda, llenecito, Dios mío! ¡Salud, salud! ¿Qué tal forma de tomar el floricielo? ¡Mirvete conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¿Dónde está la morenada? ¡Eso, mecito! La morenada es el quimioto, juliaqueño, Willy ¡Que levante los brajitos, por favor! Por este ladito Una matraqueadita, una matraqueadita A ver esa matraca ¡Qué rico! ¡Así! ¡Pumiendo corazones! ¡Pumiendo fuego, sol y cielo! ¡Dulce! ¡Dulce, policielo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos directo al corazón! ¡Claro que sí! Para todos los corazones enamorados ¡Los corazones decepcionados! ¡Eso! Para todos los corazones sufridos ¡Sí! ¡Los más más arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los brazos se vivan! ¡Así! ¡Así! ¡Los brazos se vivan! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal sentimiento? ¿Qué tal la alegría? ¡Sí! Vamos a bailar, vamos a apostar, Willy ¡Claro que sí! ¡Salud, salud! ¡Seguimos, seguimos! ¡Para mi amigo Toñito! ¡Y a la paz Bolivia! ¡Ahí! ¿Por qué finges cariño? ¿Por qué mi vida? ¿Por qué? Si tienes a alguien mejor ¡Sí! Yo no te obligo, yo no te insisto para estar conmigo ¡Bailando, bailando, bailando! ¿Por qué amar sin voluntad? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué? Hazle caso al corazón ¡Sí! Si quieres amar, si quieres dejarme de ti a depender ¡Como cantan los carones y las mujeres! Haz lo que tu corazón te dice a ti Haz lo que tu corazón siente por mí Si quieres amarme a mí, pues ámame Si quieres dejarme a mí, pues déjame ¡Chicas, chicas, suscríbete! ¡Adiós! Si quieres en el amor, que mandes el corazón ¿Para qué más querernos? ¿Para qué engañarnos? Si quieres en el amor, que mandes el corazón ¿Para qué más querernos? ¿Para qué engañarnos? ¡Qué cadera! ¡Me gusta, hombre! ¡Ay, ay! ¡Ay, están brindando su caja de cerveza! ¡Salud, salud! ¡Y por tanta! ¡Vamos Winter y Marisa! ¡Cesar y Marcia! ¡Lucy David! ¡Vilma y Henry! ¡La familia Pérez Cobar! ¡Para la gente linda de Chico! ¡Ganchis y Juanis! ¡Ahí están ellos también esta noche, policielos! ¡Claro que sí, ahí está! ¡Y si teo Chuchija! ¡Para Nelly, para ellos con mucho cariño! ¡Ajá! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Así, así, así! ¡Ese zapateo, ese zapateo! ¡Pos Pedro Juanca! ¡Y sus pequeños! ¡Cristian y Tania! ¡Sí! ¡Eh! ¡Edu! ¡¿Dónde está mi gente de Arequipa? ¡Levanten las manos arriba! ¡Ahí está la gente de Arequipa! ¡La gente linda de Cusco! ¡Mis amigos de Cacla son presentes! ¡Eso vamos, Moquegua! ¡Ahora sí! ¡Ahí está la gente de Puno! ¡Una vueltacita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una vueltacita! ¡Así, así! ¡Una vueltacita! ¡Sí! 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 ¡Una vueltacita! ¡Sí! 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 Quiero saber qué nos pasó ¿Por qué tanto sufrí? ¿Por qué? ¡Tus ojos, mi vida! ¡Siento un dolor profundo! ¡Una vueltacita! ¡Sí! Si me pongo a llorar ¡Siento un dolor profundo! Como me duele mi pecho Sangra mi corazón ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Chile de Tengo! Quiero saber qué te pasó ¿Por qué tanto me quise? Y al no verte a mi lado Yo también suicida ¡Más fuerte! De sanar las heridas Estábamos sangrados Y no podía creerlo Duele mi corazón Pero qué bonito ¡Qué sabor, cariño! ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó, cariño mío? ¿Qué nos pasó, mi amor? ¿Por qué tanto sufrimos? ¿Por qué tanto lloramos? ¿Por qué tantas lágrimas? ¿Por qué tanto sufrimos? Pero que viva la alegría, Willy ¡Ay, ay, ay! ¡No hace llorar! ¡Ajá! ¡Eso! He dañado tu corazón Mi vida como pudimos Dañarnos hasta herirnos Las espinas me duelen ¡Sí, ay, ay! He dañado tu corazón Mi vida como pudimos Dañarnos hasta herirnos Las espinas me duelen ¡Y tu vueltas cita! ¡Sí, sí! ¡Y tu vueltas cita! ¡Así, así! ¡Y tu vueltas cita! ¡Sí, sí! ¡Y tu vueltas cita! ¡Ah! ¡Mirlo! ¡Vamos, vamos! ¡Esa vueltas cita! ¡Daja tarde, tarde! Ahí está la gran morenada La poderosa y única morenada central culiaca Sentimiento, sentimiento Esas polleritas Edu, ¿dónde están los solteritos? Las solteritas, a ver cómo gritan las solteritas Ahí están los solteritos Vamos Willy, ahora sí vamos a cantar para todos los solteritos decepcionados Solteritos alegres, solteritos trabajadores ¡Vamos! ¿Dónde están los solteritos? A ver Que han venido de todo lugar De Bolivia, Chile Los solteritos de Argentina, Brasil Hoy están presentes, lo hicieron ¡Eso! ¡Así bailamos! ¡Hey! 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 ¡Espera que sí! Para Wilbur Sardón Y esposa Elizabeth ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hernán Colori! ¡Con festivos andinos! Y para el pequeñito ¡Francí Anderson! ¡Francí, Julioca, Perú! Mocito que mi vida Te has quedado solterito ¡Más suerte, más suerte! Ya ves lo que te pasa Por ser tan caprichoso ¡Tú me sigues! Te quise y no lo niego Cuanto te quise Pero eres para otra Esa fue mi decepción Ahora te quedas solo Triste, abandonado Sigue siendo tan hermoso Pero fracasado Ahora te quedas solo Triste, abandonado Sigue siendo tan hermoso Pero fracasado Pero fracasado ¡Sabrosito, Floricielo! ¡Suavecito, suavecito! ¡Con la rica cervecita! ¡Ahí está la cerveza Tujillo! ¡La cerveza Cusqueña! ¡La cerveza Pinta y Callao! ¡Todas las cervezas Y han venido esta noche! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! Ahora te quedas solo Triste, abandonado Sigue siendo tan hermoso Pero fracasado ¡Sí, cachilla como un secreto! Ahora te quedas solo Triste, abandonado Sigue siendo tan hermoso Pero fracasado ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ese movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Así! ¡Sin pasito, Floricielo! ¡Eso, dale! ¡Así, así, 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 sí! ¡Qué rico! Ahora mis amigos Que están tomando por cajas ¡Salud, salud, salud! ¿Cuántas cajas de cerveza, Dios mío? ¡Veinta cajas en esa ronda, Floricielo! ¿Cómo vamos a terminar Si así empezamos? ¡Ja, ja! Eso, dale con suerte, con fuerza Dale con alegría Esto se va terminando, Floricielo Así se acaba Gracias Perú, muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Dale Ya se viene más prudencia, se viene prudencia, Floricielo Ya muy prontito Para todas las fanaticadas de Lima ¡Vamos! Muchas gracias Perú Gracias Comigia, gracias Chile, gracias Argentina Gracias Brasil ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!